Y obviamente para escoltar necesitamos algo rápido por si tenemos que perseguir el Porsche Este es un Model 3 Performance, que es el rapidón Y un McLaren ¿Con esto los vas a agarrar o no los vas a agarrar, cobrita? No, con esto ni el polvo me van a ver Eso es todo Pues andamos buscando, pues es un Porsche bastante llamativo Y nos dijeron que aquí lo tenían a la venta o que le estaban modificando algo ¿Qué Porsche es? Es un Boxster GTS, así como que tenía billetes o algo así Uno que está todo en el mercado de Alic Monopoly Ese mero Sí, lo tuvimos hace poquito, lo compramos y ya lo vendimos en partes Mis piezas ni siquiera encajan aquí ¿Este es el motor de un Porsche o no mames? Exactamente, el motor que quitamos lo vamos a poner aquí O sea, ¿el motor de su coche se lo van a poner a este? Es correcto, sí Pues el carro está nuevo Ya la factura ya no vale el carro lo que vale Pues el carro está nuevo, no mames La factura era la agencia de Porsche Pero ¿cómo puede ser? Ve las fotos No mames Aquí está la fecha de adjudicación ¿Ya viste el precio que se pagó? No mames, decimos lo regalaron Este carro me costó un millón y medio Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Como han podido leer el título por si vamos a tener noticias del Porsche La verdad es que muchos de ustedes saben que pues desde hace muchos meses que no hablo del Porsche Porque para quien no lo sabe fue uno de mis primeros coches que tuve aquí en México De hecho fue el primer deportivo Y hemos vivido muchísimas experiencias Hemos viajado al igual que la mamalona Ya saben con la mamalona hemos viajado medio a México Pero la cuestión es que pues después de la bromita que me hizo Mi pinche amigo Fer que me reventó el parabrisas Es decir, meterlo al taller Y luego empecé a viajar Y pues la verdad que llevo muchos y muchos meses en el taller Pero te voy a decir que más de 6 meses Y la verdad es que esto es algo que me ha pasado ya en varios carros De repente pues los dueños de los talleres desaparecen y no te dan respuesta Y pues yo al igual que llevo por ejemplo mi Corvette Lo lleve a Guadalajara que le hicieron el rap Que por cierto que era espectacular Llevo mis carros a diferentes talleres Porque la verdad que tengo tantos carros que está difícil Pues ahora sí que sí pues meterlos en todos los talleres al mismo tiempo Entonces en este caso metí el Porsche en Querétaro Y no me están entregando Así que decidí ir yo personalmente Y para ello me va a estar acompañando Mi buena aventurera La Bichota Hola Liz ¿Estás lista para partir madres? Lista La verdad es que tú nunca has visto el Porsche ¿no? No O sea para que se hagan una idea De hecho me acuerdo que en Guatemala nos subimos en uno y yo decía No me has enseñado tu Porsche amor Exacto y pues ya saben que obviamente la Bichota pues lo tiene que probar ¿no? Pues hemos pasado muchas aventuras y pues tienen que empezar nuevas aventuras Y pues para hacer una rodadita con los otros autos entonces ¿Vas a dejar manejarlo a mí? Por supuesto No la verdad es que yo estoy desesperado Primero hay que encontrarlo porque pues no sabemos ni dónde está Y yo estoy bien en p*** Por eso no había dicho mucho más al respecto Porque claro que no sé qué hacer Y pues no quería hacerlo público ¿no? Y saben que pues es algo privado Por cierto ¿Quién verga es ahí detrás? ¡Oh! ¡Un fantasma! A ver manifiestate ¿Quién hay ahí? No lo puedo jalar yo ¿Tú qué haces aquí carnal? Tú debes ayudarte güey Güey Ah perro Pensé que era el morenito tapado haciéndome una broma O sea literalmente Ya saben que fofo Si hay que dar putazos o O hay que Hay que ir O sea entonces el buen fofito Se apunta ¿no? Ya sabes que yo estoy aquí para apoyarte Pues güey yo creo que ya se tardaron güey Y entonces pues güey Hay que tomar medidas por Por nuestra mano ¿no? La verdad es que estas cosas no tienen de pasar Pero pues a lo mejor es un problema familiar No sé lo que sea amigos míos Pero pues Pero pues ya Yo estoy llanto así que vamos Dirección Querétaro Y de hecho va a ser una buena oportunidad Porque va a ser la primera vez Que vamos a ir a Querétaro Y dije pues para ir flacostones Vamos a ir con la mamá No no para llegar Oye ustedes ¿De dónde salen? Vamos a Querétaro ¿no? Pobrenito me dijo que era una cita romántica A Querétaro Pues Dices que romántico Vamos a partir cabezas Es que a ella le gustan las cosas rudas güey Le dije Pese a que es decir Es que a ella le gustan las cabezas Bueno eso no lo sabemos Esperemos que sí ¿no? Porque si no Esperemos que sí Porque no es de la pregunta que hace del Pero sí Mi pregunta es que ¿Y este invitado? Carnal Soy un padrastro responsable ¿Y dónde salió ese perro? Ah para los que no lo han visto Vayan a mi canal Güey se va a cagar en el carro No es más educado que yo güey ¿Sí? No habla Sí me lo quiero ver No se caga Y no hace pendejadas Gracias Y huele mejor También Bueno pues nada Pasen pasen ya Pues somos una familia Ya pueden ver Que no me dejan solo Eso es lo bueno amigos míos Que no me dejan solo Entonces está bien Que por cierto Vamos a ir a recuperar un auto Y parece que nos vayamos aquí De viaje en una semana Por si acaso No sabemos cuánto tiempo Vamos a estar ahí Oye tu licencia de arma ¿La has traído? ¿El de rifle? ¿Cómo es rifle de asalto? De precisión hijo Fofo Ponte trucha ¿Has estado entrenando o no se está entrenando? Sí Diario Listo Ya es quieto el vato dice Bueno Y efectivamente No se piensen que vamos solos Sino que vamos también escoltados Hoy venimos todo el tiempo amigos míos Entonces tenemos la blindada de Fofo Entonces tenemos aquí al buen Al buen commander ¿Estás listo para seguirnos Y hacernos la 440? Eso es todo Y por si esto no era suficiente También vamos a estar viniendo al buen fer Necesitamos ir en convoy amigos míos Necesitamos llegar bien placosones Para que sepa Qué manda por las carreteras Nada es broma Porque luego me dicen Tú pendejo ¿Qué? ¿De qué vas? Entonces vamos a ver La verdad es que yo voy en modo de paz La verdad Yo ya estoy sacadísimo No estoy tomando crumor Pero pues ya No más así que Vamos a que todo el mundo se meta para adentro Y ahora sí que sí Que empiece la aventura ¿Estás listo? ¡Listo! Y la verdad amigos míos Es que llevamos meses y meses Que pues no tenemos contacto Con el taller Que pues estaba llevando todo el proyecto Porque adicionalmente Pues ahora sí que sí Del cristal Teníamos varias modificaciones pendientes Pues ya saben que a mí me gusta Hacer cambios radicales Como por ejemplo Pequeños detalles de fibra de carbono Etcétera Que pues le quería hacer Ahora sí que sí Al porchecito Pero pues ya saben que En México se necesita tirar de contactos Y por eso pues Ya saben que Pues hay gente que vive aquí Mucho más tiempo Y no podemos llegar bien placosones Así Con una mamalona Diciendo Oye carnal Te va a partir la madre Porque pues al final Pues ya saben Aquí es el El juego de quién es más Varonil ¿No? Y pues la verdad que Puedo saber de quién desaparece A quién primero Exacto Y pues no queremos desaparecer ¿No? Queremos las cosas Paz y amor amigos míos Entonces no vamos a ir En más Entonces Nia Pero sí Pues obviamente me tengo A proteger Entonces vamos a ir escoltados Y pues la verdad que Me marcó hace unos días Fer Que me dijeron que el Porsche Lo han hecho en contra En varios eventos de Querétaro Eso es lo peor de todo Es que se lo han estado llevando A diferentes eventos de Querétaro Entonces pues amigos míos Obviamente Pues Pues vamos a ver ¿No? Yo ya La verdad que Que muchos de ustedes Me envían fotos del Porsche Que está en Querétaro Y digo Lo cual por una parte Es como digo Pues a toda madre ¿No? Pues sé que Que el Porsche Pues lo están Pues está vivo ¿No? Que no lo han desvalijado Y lo han vendido a Estados Unidos O a Gringolandia Pero pues la parte es Chingada madre ¿Por qué no me están respondiendo? ¿No? Me dan ganas de ir ¿No? Entonces hoy va a haber un evento Y pues yo creo que Le vamos a caer ¿No? Hermano Cayó la ley Encima No es como que sea un Porsche Que pase desapercibido ¿No? Entonces Pues vamos a ver qué pedo Así que vamos a buscar A WebFair A ver qué nos cuenta Y bueno amigos míos Mira que tenemos por aquí El WebFair Italia ¿Cómo estás amiguito? Después de tanto tiempo De andar viajando Y pues mira Aquí de regreso Con un flow Pues mucho Miami Con un porte italiano ¿No? Un porte italiano Eso es todo Y por ahí veo que vienes bien escoltado Tenemos ahí algo en Cobrita A ver Cobrita Cobrita ¿Cómo estás? Saludos don Se suponía que teníamos que pasar desapercibidos Y ustedes vienen así Carnal De negro venimos así Es el nuevo Batimóvil Vean el batimóvil ¿Qué tal me quedó papá? Pues O sea si está chingón ¿Eh? Amigos míos ahí Para combinar Con toda la squad ¿No? Miren O sea La verdad es que hay que decir Que llegar Con dos autos escoltas Un Tesla Y una mamalona Pues amigos Les quiero platicar algo Que el día de hoy Vamos a encontrar tu coche Así tengamos que Ir a todo Querétaro El día de hoy Ya un amigo Se dio la tarea De buscar tu coche ¿Qué crees? Pues hoy lo vas a tener En tus manos Si Dios quiere Es que sabes lo peor de todo Es que lo vemos en eventos Lo vemos que lo están moviendo Pero realmente Nos están respondiendo Entonces Lo bueno es que vamos Con gente armada Ese es el peor Pues no No, no, no Es que luego van a ir a por mí No, obviamente no Las cosas se hacen por la derecha Exacto Si la persona que tiene el carro Nos dejó de contestar Creo yo que perdió su celular Hace cinco o seis meses Sí Los cojones Sí, güey Sí, güey Ya como se ríen Bien como se ríen Es algo ilógico Que una persona No nos conteste en seis meses Si no, güey Te voy a quitar los rines Del Tesla, güey Y te voy a perder mi teléfono Seis meses, güey Está bueno, está bueno Yo vivo en Ciudad de México, güey Y no es cosa mía Y así es que Pero bueno O sea, si vamos armados Por los escoltas Pero no para utilizarlo Contra ellos De prevención nada más Eso, prevención Y obviamente para escoltar Necesitamos algo rápido Por si tenemos que persiguir el Porsche Este es un Model 3 Performance Que es el rapidón Y un McLaren ¿Con esto ¿Los vas a agarrar O los vas a agarrar, cobrita? Con esto Ni el polvo me van a ver Eso está Pues listo Prohibido grabar hoy Hoy sí buena Hoy sí No vinimos a logrear Hoy vinimos a perseguir A bajar Y a perseguir el buen coche Mientras se va el carro Buenos días, familia Aquí, tranquilos Es que el cobra Para quien no lo sepa Pues siempre anda en la pendeja ¿No? Sí, pero hoy no Hoy tengo una misión Muy especial Recuperar el coche de dominguero Recuperar Recuperar el coche El coche de dominguero Y ahora sí Esté como esté Y no me tengo que descuidar Oye dominguero Solamente puedo decir algo Por lo que me dijo mi contacto Que mandé de Ciudad de México A buscar el carro Desde hace una semana A lo mejor no es en óptimas condiciones Para traernoslo a México ¿Por qué? A lo mejor ocupamos una grúa Pues ahí lo remolcamos En la mamalona Pero ¿crees? No tiene ni llantas Por lo que me dijeron Lo metemos ahí en la cajuela No hay pedo Yo me lo llevo Aunque sea desvalijándolo Por partes Por partes Yo creo que van a ver Qué pasó con el Porsche Porque lo vamos a encontrar Y a lo mejor no va a caminar A mí me dijeron Que estaba un poco desvalijado Le habían robado los faros Los rindes Ay tú sabes demasiada información Eso no me habías dicho No te lo puedo decir papacito Porque es sorpresa para ti Para que veas Cómo lo vas a encontrar Pero Ah mira Como que ya sabes Ya sé dónde se compran los carros Desvalijando carros de los ámbitos Desvalijando carros Atascamos ¿Verdad? Seis veces desaparecido Ya entendí Ya entendí a dónde salieron Estos dos carros Había pandemia ¿Sabes lo difícil que fue Traer desde Alemania Un parabrisos Para reponértelo? Amigos Para todos los que no vieron la broma Aquí les dejamos unas imágenes Donde le rompí el parabrisas Al buen dominguero Junto con los amigos del Walmart Agarramos abatazos Traía el pelo todavía rosa ¿No? ¿Cuántos meses han pasado? Pues ya un buen rato ¿Qué asentadas tiene el verde? Tanto que se pintó el cabello ¿No quieres ¿No quieres unas entraditas? Ay sáquate Este güey Que por cierto Hoy también vamos a estar viendo La Tesla Que era del mismo color No no Así venía escoltado Le faltan unas luces policiales Y va a estar bien chingón Pues me tocó irme con el tío A ver si aguantas la velocidad Ay vas a empezar este güey Este güey cada vez que me suba su carro Nada más me viene a empujar los frijoles Pero con la velocidad Con la velocidad Pues bueno amigos Qué bueno que estás grabando Porque qué creen El día de hoy Nos vamos a Querétaro Le tengo una sorpresa al dominguero Que el carro lo va a encontrar En pésimas condiciones No mames Que es otra mamada tuya güey Pues no es una mamada mía Realmente se tardó mucho En llegar al cristal Desde Alemania A lo largo de cinco meses Y la sorpresa que le tengo Es de que le hice unas modificaciones Y todo ese tiempo le hice unas modificaciones Espero que le gusten Ya saben que yo soy amo de las modificaciones Y me encanta tener un carro diferente Y que mi buen amigo Al fin va a recuperar su Porsche Y pueda tener un carro distinto Aunque bueno ya trae un Ay güey Hablando del diseño amigos Después de tanto tiempo Que el carro anduvo Ahí en el deshuesadero En el taller En el sol Espero poderlo encontrar En óptimas condiciones Y si no Pues me voy a tener que traer A Alec Monopoli A que se lo pinte de nuevo ¿No? Verga O sea literalmente Tú eres parte de toda la desmadre Por lo que no encontramos el carro Pues sí Honestamente sí ¿Por qué? Porque pues no le podía regresar Su carro sin cristal Obviamente se enojó conmigo Se enojó conmigo Muchísimo por la broma que le hice Pero pues bueno Todos querían bromas 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 Porque se extrañaba este contenido Y pues que mejor regresar al canal Hacerle más bromitas Bueno amigos Pues ya Ya contemplando la situación De que parte del responsable Por lo que no encontramos El pinche carro Desde hace seis veces Es este cabrón Pues yo Y obviamente a mí Me dejaron de contestar O sea El fero encontró el bug Dijo bueno El carro no aparece Lo localizo Y lo hago de apego Pues sí Pero aparte El dueño del taller Perdió yo creo que Porque a mí también Me dejó de responder Hace dos meses Que no sé nada del carro Mandé a gente De mi confianza A Querétaro Ya dieron con el carro Obviamente Yo sí sé En qué condiciones está el carro Pero ustedes no A ver Cómo lo encontramos Desvalijado Sin llantas Él dice que se lo va a traer A como de lugar Ya sea remolcándolo Con su camioneta Por eso se la trajo La mamelona O sea güey Que eres padre Güey Diente que le dices Al internet Diente que yo me diente Bien tranquilo Con ganas de poder putazos Pero pues a este caso No creo que se enoje Honestamente Yo siempre le hago cosas buenas Y va a tener una gran sonrisa Recuerden Bueno Vamos a ver Vamos a ver Mientras tanto Pues a ver tío Acelérale Vámonos Y bueno Después de como tres horas de viaje Se me hizo ahí medio largo Porque también paramos varias veces Están listos ahora sí que sí Para darle ¡Listos! Se supone que está En esta agencia Creo que es una agencia-taller Es Car Design Entonces tenemos aquí Al monedito que nos está grabando Aquí está el Fer Entonces vamos a ver ¿Qué nos cuenta Fer? Fer llegó antes obviamente Con ese par de bestias Entonces vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa bro? Ya llegaron temprano ¿no? Buenas noches Al otro me traes Una cuerda para jalarte Güey Pues carnal Bien con lo que venimos Con la mamelona Se te olvida que no es eléctrica No Eléctrico Eléctrico no La mamelona es mujer Ah pues Oye Háblale con propiedad Ahorita en el Sema Show Acabo de ver La nueva mamelona eléctrica ¿Sí? No salió nada mal Incluida en el canal güey Ya estás en la tecnología ¿Qué chingado güey? Si te bajas a medio Pinche camino Recarga y te tardas dos horas ¿No? De hecho Oye 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 Pinche mujer Tome para acá Cuidame tus modales güey Te está grabando El dominio Oye No se pongan a pelear Hay que ir a por el McLaren Ahí a por el McLaren A por el Porsche Oye Entonces ¿Cómo está el show? Pues dominguero Está Ah ya Ya abrieron la puerta Estuve tocando Tocando Me hicieron abrir Vamos a ver ¿Qué está pasando? Bueno Vamos a grabar Un vlog normal Como si Estuviamos comprando un auto Entonces tú ahí ponte Pues simplemente Que estamos grabando No Pues te van a enojar Honestamente Yo no sé ¿Qué vaya a pasar? Yo investigué Que aquí tenían el Porsche Un amigo de Querétaro Me ayudó a investigar Y aquí está tu coche Pues vamos a ver Si es verdad Así es que vamos a ver Si es cierto Pues Pues ni modo Aquí todo se graba Ahí voy a caer mi canal Todo con los frentes Y la edición Pásame tú Gracias Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Pues bien Bien Ya con ganas De ver el taller Me han hablado muy bien Del taller Y bueno Pues ya conocen a Fe Italia ¿No? Sí Nos puso Nos puso en contacto Bien ¿Cómo estás? Bien Gracias Pues les presento Desde mi amigo Dominguero Un amigo estuvo por aquí Hace unos días Y nos informó Que aquí tenían el Porsche Pero sí La verdad que Pues andamos buscando Pues es un Porsche Bastante llamativo Y nos dijeron que aquí Lo tenían a la venta O que le estaban modificando algo ¿Qué Porsche es? Es un Boxster GTS Así como que tenía billetes O algo así Uno que estaba todo De Alec Monopoly De Alec Monopoly Ese mero Sí Lo tuvimos hace poquito Lo compramos Ya lo vendimos en partes Todavía tenemos algunas partes aquí Si quieren O sea ¿Quieres partes del coche? Sí Tenemos una puerta El spoiler Yo no sé nada No mames ¿Cómo que partes? ¿Me las pueden enseñar? Partes Están en la bodega Además están encima de un chorro de cosas Deben estar No mames Pero No pero vamos 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 A ver espérate ¿Cómo que me espere? A ver Pues quiero ver las partes ¿Cómo que lo están vendiendo en partes? O sea A ver Bueno ya se acabó de vender ¿De dónde sacaron ustedes El coche? Subasta Subasta ¿Subasta de qué? Pero si es mío Subasta de seguros Tenemos factura y todo Todos los papeles Todos están en orden No mames Ese carro yo lo dejé en un taller Aquí en Querétaro Desde hace seis meses A que le cambié al parabrisas Y llegó con el parabrisas roto Sí Sí Ese mero Por eso lo vendimos en partes ¿No había parabrisas o qué? Aquí no es donde se supone Que me tenían que poner Las piezas de fibra de carbono O es que tú sabrás Carnal Tú no mandaste a un taller Yo que no tengo ni idea A ver Deja de grabar morenito Sí por favor No no Pues tal legal que es Tanto que lo compran con papeles ¿Qué pedo hay de grabar? Por la evidencia No lo puede grabar Pues enséñenme los papeles O sea Dominguero ¿Qué? No mames ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué güey? ¿Cómo que güey? Pues está vendiendo mi pinche Porsche en partes Me acabo de enterrar también yo Güey güey Tú me has traído aquí Tú agarraste mi Porsche Y lo llevaste al taller Para según Yo a ver Pero güey Este es un taller O sea Está claro que ustedes Agarran partes Y qué hacen Sí por supuesto Nosotros compramos coches Los restauramos A ver Y entonces ¿A quién le compraron el coche? En una subasta Una subasta Bueno yo dejé ¿Una subasta? ¿De qué carnal? No sé a mí Si yo tengo la factura ¿Y ustedes qué factura les dieron? Tenemos una factura Y toda la documentación De la subasta Completita Padre nuestro Que estás en el cielo Yo únicamente Dejé el carro A modificar en un taller Donde ya cerraron Aquí en Querétaro Yo desde hace No mames Llegué al taller Donde dejé el Porsche ¿Y qué crees? El taller está cerrado Por la pandemia Me dijeron que tronó Y yo ya no supe nada Del Porsche Sí nosotros tiene poco Un mes y medio ¿Mes y medio? El auto sí No pues lo vendieron bien rápido Y lo vendieron sin papel Es que también Si no te estás respondiendo Al segundo mes Güey ponte trucha Yo vivo en Ciudad de México Pues me vale verga Si hubiésemos venido antes carnal Apenas investigué Que estaba aquí Gracias a un amigo Pues vamos a ver las partes A ver Aquí hay piezas Aquí hay piezas Para ponérselas a este ¿Qué? Sí No mames Pero si este es un Porsche clásico Mis piezas ni siquiera encajan aquí Sí ¿Este es el motor de un Porsche o no mames? Exactamente El motor que quitamos Lo vamos a poner aquí O sea el motor de su coche ¿Se lo van a poner a este? Es correcto Sí La suspensión también Todo el tren motriz Va a ser como nuevo No mames No mames No mames Pues no que grabe ¿Cómo que deje de grabar, pendejo? Ven Aquí está tu caja, güey No mames Aquí están los frenos de tu coche ¿Te acuerdas que le habíamos puesto unos espaciadores? Mira, güey Aquí están tus espaciadores Pero ¿Cómo lo hicieron? ¿Os llegó entero y lo desvalijaste? ¿O cómo? Pedazo por pedazo ¿Pero por qué? Porque lo cobramos con ese fin O sea El coche venía con el fin de desarmar Salió muy barato Y nos salía mejor venderlo por pie Pues si el carro está nuevo Ya la factura ya no vale el carro Lo que vale Pues si el carro está nuevo, no mames La factura era la agencia de Porsche Porsche México Ya no existe, güey ¿Cómo que ya no existe? Ah, no, y encima mira el reloj que llevas Ahora entiendo, ¿no? Vayan a reclamarle al del taller ¿Te funciona bien el negocio? Los del taller no son los mismos que ustedes Porque a mí nunca me conociste, güey Soy el único dueño del taller No mames, güey Yo no sé, güey Pues el taller no se raro Y para eso me traes aquí, carnal O sea, es tu responsabilidad Ahora me lo pagas tú, carnal Tú me rompiste el pinche parabrisas O sea, ¿qué dices tú? O sea, ¿qué pedo? Sin palabras, güey No, no, yo no confío en él No, así el pinche fofo, ¿dónde está? No sé qué anda haciendo ¿No que venía aquí con sus guardaespaldas? Se fue con un chiquito allá arriba Yo lo dije si va a hacer El problema es que lo escuchó gritando Y se asustó y se fue Pues güey, ¿a qué vino entonces? Pues venía a conocer el Porsche Venía a conocerlo, mira, bienvenido Estos son los espaciadores ¿Te acuerdas que le pusimos los rines? Me vale madres lo que sea ¿Dónde está el Porsche, carnal? O sea, ¿quién lo va a pagar? Porque obviamente, pues Voy a tener que proceder legalmente O sea, hay que proceder legalmente Contra el taller donde lo dejamos, güey Pues güey O sea, lo más cercano que tenemos Con el Porsche es ellos O sea Pues amigos, ahí nos investigaron O sea, ¿quién nos lo vendió? ¿Cómo llegó a la subasta? Porque supongo que esto debe pasar Todo un procedimiento, ¿no? No sabemos cómo opera la subasta Lo único que sabemos es que ahí Compramos Porsche regularmente Además es una casa de subastas Donde normalmente compramos Entonces Alguien les jugó una mala pasacta En los documentos del coche o algo Yo no habido falsificado Es lo que se me ocurre ¡Qué madre! A ver, llámen a Fofo Que Fofo tiene contactos ahí Seguro que su padre puede hacer algo Llama a Fofo, llama a Fofo A ver, ¿qué podemos hacer? Ahí estás viendo a tu carro desvalijado ¿Qué? Pues güey, al menos denunciarlo No mames No mames Pues qué, güey Pues tú, ponte trucha Es tu problema No mames Ah, que no te grites Gracias por desvalijarme el carro Gracias por hacerme una bromita ¿Yo lo desvalijé? Sí, tú lo reventaste No, yo lo traje a modificar ¿Y para qué lo llevas a Querétaro? Yo lo hacía de México Pues porque el día que nos fuimos ¿Te acuerdas que nos fuimos Una rodada a San Juan del Río? Sí Ah, ¿te acuerdas que quedó Del carro sin gasolina Y que se chingó la bomba? Ah Pues qué más da, güey No había grúa Pero hacía de México Y un amigo que tiene que... Ah, entonces sí Gracias Fer por haberlo llevado a Querétaro Sí, un súper gracias, carnal Gracias, gracias Gracias por haberlo Para que lo desvalijen Sí, gracias por la desvalijada ¿Qué pasa, Fofo? Oye No te vas a creer lo que ha pasado ¿Qué pasó? Que me lo vendieron por partes, carnal ¿Qué? Me vendieron el pinche carro por partes Aquí agarran Los compran en subasta y los venden No mames Sí Pues algo así Pues el Fer me estafó No, 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 se estafaron, Fofo Lo que pasó Es que el carro lo dejamos en un taller Que ya terminó por la pandemia Y investigamos que en este taller Lo tenían ¿Y cuál lo tenían? ¿Sabes qué queda? ¿Qué? La caja, la suspensión, los frenos Está todo de cerca Güey, háblale a tu padre Que nos haga aquí unos conectes No sé O sea O sea, pero ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, averiguar quién es Averiguar de cómo va a parar el Porsche A un corralón de una subasta Los señores son los dueños Los que compraron el Porsche ¿Qué? ¿No te desconectes? No, sí, güey Rápido, papacito, despierta Pues, güey, estoy tratando de tener el pedo, güey Es que ¿dónde estabas, carnal? ¿Dónde está, güey? Te necesito a mi lado, bro Vamos a hacerlo nosotros Es que si güey lo que piensa 20 años después Fofo pensó Güey, estás tonto O sea, no me vaciles O sea, bro Estoy vacilada, estoy enojado Pues sí, súper enojado Ya te veo Sí, claro Como vuestro carro no ha sido desvalijado ¿Qué hacemos ahora, bro? No mames Pues ¿Ustedes no nos pueden ayudar? Pues estoy enseñando esto en la documentación Y que ustedes puedan investigar Vamos a ver los papeles Y pues que no tienen nada, carrocería No tienen absolutamente nada Una puerta, algo que podamos tomar Sí, pues hay que un faro, el cofre, tal vez Pero ya, todo lo demás Pues nada que demuestre que es el de Alec Monopoly Era el único No, pues obviamente lo hicieron con maña Para que no supieran cuál es Rápido lo desaparecieron Pero esas partes deben estar en alguna parte No mames Toda la carrocería y todo eso ¿Ya la cortaron? ¿Qué le hicieron? Sí, claro Al fierro viejo Paquetería Fierro viejo Tú sí estás viejo cabrón ¿Así? ¿Cómo pedir? Camarita, ¿escuchaste eso viejo, viejo cabrón? ¿Escucharon? Hombre, ¿qué quieres que te diga, bro? Todo esto es por tu culpa Bueno, ya, güey No te hagas de pedo Pues vas a ver los papeles Te regalo un bruto carro nuevo Sí, pues venga ¿Qué quieres? Dame Bueno, regresó el Sugar Daddy de Dominguero ¿Qué quieres, papacito? ¿Qué quieres? Pues venga el McLaren o el Tesla Empecemos por ahí ¿Cuál quieres? Escógelo Pues va, pero me lo va a quedar Yo sé que a lo mejor No te rías A mí, ahora sí estás sonriendo Ya le brillaron los ojitos Que sí me lo va a quedar, eh Ya le brillaron los ojitos Es que este güey dice Lo regalo todo Factúrame la Factúrame esta Factúrame esta, perro Bueno, ya prendí este cabrón Está bien, Dominguero, ya ¿Qué? Vamos a firmar unos papelitos No, más bien vamos a ver la documentación Vamos a ver la documentación Vamos a la oficina Vamos a la oficina ¿Y tú, Fofo? ¿Lleva a tu padre o algo? Ay, ¿qué va a ser este güey lo que piensa? Ya llegó el de otro día, güey ¿Es lo que pasa, Fofo? ¿Qué haces? Pues llamar a su padre De tanto, pinche alcohol que te metes, güey Ya no piensas, ya no razonas Pues güey, él al menos lo está intentando ¿Tú qué? ¿A ver, el FBI? ¿También? ¡Tati, Tati, ayúna! ¡Ayúna, soy lujo! ¡Me llevó a mi carro! ¡Iluminado, güey! ¡Iluminado, güey! ¿Ah, sí? ¿Quieres que le haga? No, él le haces la ayuda del señor ¿Sí? Bueno, amigos, esta es la oficina Pues la verdad que se está yendo muy bien Están ahí checando Todos están llamando En lo que, pues, Fer fue a revisar algo No sé qué ¿Dónde se metió? Pues amigos, realmente después de querer hacer una broma O una acción Esto ya salió en control El dominguero está mega emputado Nunca lo había visto tan emputado Ni cómo me habló No sé qué señor, no sé qué Está bien pinche loco Y sí, qué bueno Esta es la cámara de dominguero Y se lo estoy diciendo a todo el público ¿Pero qué creen? Ya, güey Te van a meter una madriza ahorita Te van a meter una madriza Amigos, vengan a ver lo que va a suceder Vámonos Vámonos, vámonos para cámaras No, güey, súbete tú, güey Yo no me quiero Dame la camarita Demasiado desmadre ya el tuyo A ver, súbete, dévate el carro A ver, ahí está el carro Bueno, todo fue una broma, amigos Vamos a ver la reacción de dominguero Todos ustedes me lo habían pedido Que hicíamos una broma dominguero Pues ya se zurró dominguero Está bien encabronado En lo que se quedó A ver los papeles Vean, tatatatán El carro está sano y salvo ¿Ustedes creen que a Ferita Le iban a hacer eso De alejar un carro? Pues obviamente no El carro está intacto Todo este tiempo Lo tuvimos resguardado En el otro taller Ya se le cambió el parabrisas Para todos los que no vieron ese video Donde le rompí el parabrisas Se tardó muchísimo en llegar este coche Este parabrisas a la pandemia Sí, no había empiezas No había nada Así es que costó mucho dinero Me costó mucho dinero Pero pues el carro ya quedó Y aparte le hice unas modificaciones Para que el dominguero diga Diga, te quedaste el Porsche 7 meses Y no le hiciste absolutamente nada Pues no, dominguero Sí le hice Le cambié el parabrisas Le hice una reprogramación Le puse las famosas palomitas Tatatatá Para que suene rico Le hice unas modificaciones En fibra de carbono Como son Bueno, calal, relájate Y ya vamos a chingarle Porque como que No, no, no Vamos a hacer Papi, chinga Porque este güey va a salir Y nos va a agarrar a putazos Aquí que te vea Bueno, amigos Voy a encerrar el carro En la cabina de pintura Para que a la hora Que dominguero Le vamos a decir Que tenemos unas piezas por ahí Llegue Y vamos a ver su reacción Así es que Súbete camarita Súbete camarita Ay, ya no me quieran barrar En ese desmadre Ay, súbete ustedes Ah, ni madre, güey Yo no me voy a meter En sus pedos Ujala Mira que esté eso Ándanos Voy por las llaves Espera Voy por las llaves Yo las dejé adentro Tan chingón En los subvers Aquí en Querétaro Ay, güey Cinco minutos después Ahora sí camarita Vamos a encerrar el carro Y nos vemos allá adentro Así que Entra para allá Pero pues parece que Les va bien este negocio De desvalijar carros No mames Y bueno, Fer está ahí Mirando los documentos No sé qué Qué verga se está haciendo Pero se mamó ¿Tú qué opinas, bebé? No mames Ay Yo ya sabía que iba a salir Con una tonta Así Pinche feo Ya sabía Pero bueno ¿Y tú qué? Yo estoy sacada de onda también No, dime el perro Está llorando La merrita está llorando Que quería conocer El Porsche Entonces la factura Es original y todo Está digital Todo es digital Esta es la página De la subasta Aquí mira Ya estoy en usuario Pues que Ajá Estas son las unidades Que hemos comprado Aquí está Porsche Boxster Pero cómo puede ser Ve las fotos No mames Aquí está la fecha de adjudicación Ya viste El precio que se pagó No mames Decimos lo regalaron Este carro me costó Un millón y medio Pues que te digo hermano Algo raro hay Pero yo creo que Deberías de investigar Exactamente como dice tu amigo En el taller donde lo dejaste anteriormente Aquí está todo Todo está tal cual Pero pues encima no está mi nombre Todo está tal cual Qué rollo Pues yo tengo la factura Deben de haberla falsificado O algo Pues es un sitio muy serio De subastos No mames Ahora sí que no está De nuestro lado La bola No las bolas Las bolas Las tengo yo en el cuello Carnal ¿Quieres un agua bro? Sí porfa ¿Y qué tienen? ¿Me pueden enseñar un poco Pues no sé Qué les queda Del Porsche o algo así? Sí claro Ya te quedó claro esto Sí porfa No pues eso lo tenemos que enviar Al abogado de Fofo Claro Puta madre Puta madre Fofo ¿Qué hacemos? Ya el auto Ya le habló a mi papá güey El auto va a decir Que va a checar A ver qué pedo O sea No es por el pedo de la pérdida Es más El cariño que le tenía No mames Es un carro Con el que hemos pasado Muchísimas experiencias Para que le pase esta mamada Sí Sí se veía que estaba Tranquilado O sea porque se puede comprar otro Pero pues no mames O sea ese era único Ese era único Y más pues el pinche precio La próxima vez me avisan Y me lo venden a mí No mames Pues lo regalaron No sabíamos Bueno pues vamos por favor Ni modo Pa la próxima Entonces este es el Porsche Que están restaurando con mis partes Correcto Y no se pueden comprar las partes Me inventes Pa' aquí las partes Mira dominguero Esta es la toma de aire de tu coche Pues bueno pues Pues al menos para tenerlas En la sala de estar Como recuerdo No pues algo más de recuerdo Me lo puedo llevar ¿Me lo vendes? Me queda una parte todavía ¿Qué parte? No sé Las llaves güey Este llavero fue el que te regalé En tu cumpleaños Eso si quieres Te lo puedes quedar Pa' que pases El trago amargo ¿Sabes cuánto cuesta esta llave güey? Como 15 mil pesos Güey que no es lo que vale el carro Es lo que te digo Es el valor sentimental que tiene Pues a mí Y encima ¿Y ese lo venden? Pues al menos para quedarme Con la esencia del Porsche Cuando lo terminemos Lo vamos a vender Después se quedaron el motor güey En lo que investigamos Y vemos cómo procedemos ¿Pero si le va a caber el motor? Sí claro Lo vamos a hacer en adaptación Pues si el mío era motor central Sí Pero eso puede ser la adaptación Le quitamos los asientos de atrás A este coche Y cago Puta madre ¿Qué otras partes te quedan en stock? Probablemente tenga algo Sin pintar en la cabina Ok Alguna puerta o algo así Ay Ahí está tu cofre Ya lo pintaron de primer No Mames ¿Qué era esto? Tu cofre güey Puta madre ¿Qué era? ¿Y este para qué proyecto Lo van a utilizar o qué? No Ese va a ser para otro coche Totalmente diferente Algo que vamos a armar Ya el grano ¿Sabes qué? Vamos a ver ¿Qué piezas te quedan así? Pues aquí tenemos otras partes Que sobraron del porche Vente Vente Pásale ¡Sorpresa! Aquí tienes de regreso tu porche No mames Hijos de su chingada madre ¿Esa puta bromita? Otra bromita de frita La bienvenida Se te quiere papá Se te quiere Quiere llorar Ve güey De regreso Ve el parabrisas Ya quedó Tu pinche madre ¿Y qué crees? Aparte de esto Te hicieron las modificaciones Espero que te gusten ¿Qué le notas? Llegaron mis piezas De fibra de carbono Obvio Después de 7 meses Ve nada más Los espejitos Ya tienen fibra de carbono Ya quedaron las tomas de aire Increíbles Todo en fibra de carbono Y si no era suficiente ¿Qué crees que le hice? El alerón ¿Te acuerdas que tú traes En color negro? Sí Pues mira En fibra de carbono También le puse todo el difusor ¡Sis madre! Ya le dieron un lleguecito Bueno, esto se le quita Ah no Es pinto Es pinto Carnal, ¿tú crees que me importa Un lleguecito Después de que hace un segundo Casi un segundo ¿Sabes cabrón? Pues güey Era broma Era broma Te pasas de madres cabrón A ver El público lo pidió Querían bromas Querían que hicieran más bromas A domingar Que le hicieran se enojaron Y pues Tú también sabías de esto Carnal Sí sabía Caíste redondito papá Caíste redondito Mi pregunta es ¿Y los documentos Que me enseñaron? Me enseñaron Tu amigo se encargó Nos dieron todo hermano Yo le mandé Todos los papeles Es un genio Lo pudo haber hecho de verdad Exactamente Pues sí Yo ya pensaba Que me lo habían desvalijado No Está ahí integrado Después de siete meses Obviamente Le dije a mis amigos Si pudieron ir a dar unas vueltas Por eso Yo les dije Que lo usaban Para que generaran Controversia Y los fans Te mandaron Fotos de tu carro Circulando en Querétaro Es que lo peor de todo Es que yo veía ese carro Lo veía en los autódromos Lo veía en los eventos Y ya cuando vine aquí Todo me empezó a hacer Oye tú carnal Tú te vas a dedicar A hacer telenovelas Esto es Ni la pinche Rosa de Guadalupe Oye papacito Pues yo empecé En la actuación En Rebelde Mujer de Madeira La verdad es culta Ya terminé mi película Que nos ponga el clip Donde sale en Rebelde Si soy rebelde No soy tan rebelde Hijo de tu chingada Pues güey Pero aparte A ver también lo sabes papacito Quiero enseñarte Una modificación También que le hice Al Porsche Son las palomitas Si te gustan las palomitas Para cuando no se recibe Deja que lo pruebe Después de siete meses Lo único que quieres pisarle A ver A ver A ver Mira ¿Recuerdas tu color dorado? ¡Miren el color dorado! ¿Qué recuerdo? Le lave los asientos Le puse una protección Para la gamusa Despacito Ahí ya no me sé Ni meter Estoy acostumbrada Meterme la mamalona Métete a esta perro Este güey Ah miren que miro por aquí ¿Cómo estás lo cayó? Bien ¿Qué andamos? ¿Qué pasa bro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa güey? ¿Tú también estás involucrado? Claro Él me hizo favor De avisarme cuando había fecha El autódromo Para llevar tu Porsche A los eventos ¿Verdad? Muchas gracias Este canal Fue que le he hecho las donas Sí Me llevo la mano estirada Eso Eh Ferchito Queda pendiente Que tomamos unas donas con este ¿No? Cuando quieras Pues ya Deja en mis comentarios Amigos ¿Qué vas a hacer? Venga su buen like Porque pues ya está de vuelta Me agarras aquí Te lo iba a encender Vamos a ver que tal suena Ah sí Ahí son las palomitas ¿Ah sí? A ver vamos a ver que tal suena el pop El medio pro Dale Pisa fira de carbón ¿Qué recuerdos amigos míos? Este sonido es inigualable No vas a tener que irse caliente Porque lleva mucho tiempo Ahora es que sin entenderse Así que amigos míos Vamos a ver de qué se trata el asunto Escuchen Dominguero Si quieres cada palomita Le pones en Sport Plus Ahí O sea Esto amigos míos O sea Amigos míos Esto era el sonido Sin Sport Vamos a escucharlo en Sport Plus ¿Qué tal? Ahora vas a escuchar amigos míos Mamita mamita Ahora sí te gustó la sorpresita papá Eso es todo A correr y a una rodadita Chinga madre Amigos míos La verdad es que No sé qué decir Me agarran aquí en curva La verdad es que no me esperaba Han sido muchas emociones El día de hoy Ha sido bien Venir hasta Querétaro Reencontrarse con el Porsche Después de tantos meses Pensar de que estaba perdido Y resulta que no Y pues que al final Se incidió en las modificaciones Que pedí En que bonito amigos míos Todo fibrita de carbono La verdad es que se echaba de menos Es un auto muy elegante Y hoy Pues vamos a probarlo ¿No? Quiere llorar Quiere llorar Ahora sí merezco un gracias Sí De mi trabajo a venir Hasta aquí Gracias pero de qué manera carnal De la broma De las palomitas Del escape Esto tendría que haber sido Instalado hace tres meses carnal Pues no es mi culpa Que no hayan parabrisas Desde Alemania Mira Aquí está Para los que no digan Le puse el parabrisas original Fofo quítate Que está muy feo Te sale y salga Toma ¿Cómo lo ves? A ver ahí va Vean amigos Parabrisas original Papá Ahí está ya la grabación Bueno pues ahora sí que sí Vamos a probarlo Y vamos a recordar viejos tiempos Porque se ven muchísimas aventuras A ver hermanito Súbete Que vas a darle duro al asunto Vámonos Tú nunca te habías montado En este Boxster ¿No? Ah porque no me dejabas En ese tiempo Decías que no No estás contratado aún así Tú nunca lo llegaste A ver No subías Subías puro muchachita Pero ahí no hablabas A ver ponte esto Lo que te sale de etiqueta Carnal Dicen que compres en el tianguis Ahí está listo Feliz Pues ahora sí que sí Vamos a sacar Vamos a darle la vueltecita Suena cabrón ¿No? Sí no mames Lo que esto está Puesto para Fer Mira Fer va así Pinche Fer Y amigos míos Primero el cinturón Que la verdad que llevo tiempo Sin probarlo Esto es otro rollo La verdad es que se echaba De menos un Porsche En el canal Amigos míos Ya no sé ni cómo funciona Miren Me trae todo el jugo De bichos Ah perro Otro jugo te vas a tomar What? Pues miren el panorama Tenemos aquí El McLaren Entonces aquí O sea Hoy Yo ya me hacía Que no iba a sacar el Porsche Yo ya pensaba Que tenía que meterme Mira que loco está esa cosa Es del buen Fercho Ufala Que bonito está Dejas de un buen like Si les gustaría que hicieramos Unos haricitos Y yo creo que Lo próximo que se viene Ya que estamos en Querétaro Aprovechar que estamos aquí Hacer una rodadita ¿No? Y obviamente que Pues que reaccione la bichota El pedo amigos míos Es que la bichota Literalmente Siempre me dice Todo el mundo me escribe Que con ese Porsche Tío es con muchas viejas Recuerda que con este Hemos hecho muchas aventuras Entonces yo creo que María se va a amputar O sea Lo quiere ver Pero pues Me quiere sacar muchos secretos Amigos míos Para los que me sigan Desde hace tiempo Sabe que con este Porsche No le robes los papeles Bueno No me sorprendería Es una más rama Amigos míos Ya sé que es puro cotorreo Pero sí Entonces va a estar delicado Entonces yo creo que En los próximos días Vamos a hacer una rodadita Aquí en Querétaro O sea Literalmente Me iba a pasar ese Ese tope Contra la dirección Acaba mal Lo saco del taller Después de 7 meses Y lo estampo Pero sí Amigos míos La verdad que Pues De pensar de que Iba a estar meses y meses Luchando Y que probablemente No iba a recuperar nada A que pues Lo tengo aquí O sea En ningún momento O sea Yo me la había comido Con patatas Y yo diciéndole Al monito Graba, graba Y el Fer que no quería grabar Es que Es el vuelo Que le dio dramatismo Que ese güey graba todo Y que no quisiera grabar Fue así como Exacto Es que nosotros Literalmente grabamos El día a día Entonces es como que Pues yo voy a comprar algo Voy al supermercado Y lo grabo Amigos míos Por evidencia Porque imagínate Que si me lo hubiesen Enchacaleado O sea Aquí en México Todo es posible Y no me sorprendería Que en cualquier momento Esto fuera una realidad De hecho He escuchado historias Que son por el estilo Y que son así ¿No? Sí, no De su carro ahí A buen precio Y todo ese pedo Sí, entonces Incluso a mí Pues a veces Me han ofrecido carros Así Y yo prefiero Pues hacerlo todo derecho Y no meterme en problemas Entonces Bueno Pues ahora toca Así que sí Celebrar Y no sé la emoción Que tengo amigos míos A ver Así que vamos a ver Que tal suele ser petardeo ¿No? A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, esto es otro rollo Amigos míos Ay No sé lo feliz que estoy De estar en la mierda A estar en En las nubes ¿Cómo cambia la vida? En cuestión de segundos ¿No? Espero de que ustedes Lo hayan disfrutado Y estén tan felices Como yo De tener Ahora sí que sí El Porschecito de vuelta La verdad amigos míos Es que no sabía muy bien Cómo explicarles Ahora sí que sí Porque lleva tanto tiempo El auto en el mercado La verdad es que Pues ya saben que Le hemos achicharrado Por todas las carreteras de México Hemos vivido Muchísimas aventuras Pero pues la verdad No sabía en qué mano Se había acabado Y pues esa es la razón principal Por la cual Ha estado desaparecido Tanto tiempo Número uno Porque estas modificaciones Y número dos Porque no sé por qué Ha tardado tanto Al fin y al cabo En Ahora sí que sí En entregármelo Que eso es obviamente Algo que voy a tener que Tratar con el One Fair Que yo ya me veía Que me iba a quedar Este McLaren Amigos míos Hubiese sido un buen trueque ¿No? La verdad es que Es un buen como mamalón Sobre todo con el Corvette Pero sí amigos míos Como dice el buen refrán Mejor tarde que nunca Y la verdad es que Estoy súper contento De pensar en no tenerlo Ah pues ya Pues ya Y realmente tenerlo así Pues estoy muy muy contento Como pueden observar Le he invertido una gran lana En nuevas modificaciones Que lo bueno es que Ya nos la han entregado Al menos lo han modificado Así que muchas gracias Ahora sí que sí Al buen Fer Que al menos Sí me hizo la broma Pero pues tarde Pero se hizo Podrían haberme lo entregado Sin modificaciones Podrían haber Entrado en bancarrota Esto le ha pasado A muchos amigos míos Y pues no estaría tan raro Así que Amigos míos Ahora sí que sí Les invito a que se suscriban Y cliquen la campanita Porque en los próximos días Vamos a estar Ahora sí que sí Disfrutando de la bestia Se la voy a estar enseñando la bichota Espero no me mate Y vas a estar haciendo Todo tipo de rodadas Y muchas excentricidades A mesa en los comentarios Ahora sí que sí Con el Porschecito Que desde luego Tiene muchísimo que ofrecer Y se une a las que sí Por fin en el canal Así que sin más Gracias por acompañarme En esta aventura tan loca Y nos vemos en el próximo videito En tan solo 24 horas de mañana Con otro videito Hasta la vista Familia